A menudo se dice que la India no es un país, sino un continente. Se extiende desde las cumbres heladas del Himalaya hasta las costas tropicales del Océano Índico. Sus amplias fronteras abarcan una variedad incomparable de ecosistemas. Y así, India es uno de los países con más biodiversidad del planeta. La mayor parte de su fauna vive en los bosques verdes del país, que ocupan una quinta parte de todo el territorio. En este entorno, los animales son depredadores o presas. Y para muchos de estos últimos, una buena vía de escape es la mejor forma de defenderse. Esta verdad es indiscutible para el chital, el ciervo más común de la India. Es la época de apareamiento y a este grupo, compuesto en gran medida por madres y sus crías, lo siguen varios machos distraídos en busca de la dominancia. Bajo la luz moteada del bosque, las manchas blancas que cubren el cuerpo de los ciervos les proporcionaría camuflaje. Pero en este terreno abierto, no tienen ningún tipo de defensa. Y tienen motivos para preocuparse. Estos bosques son el hogar de uno de los depredadores más grandes del planeta. Una tigresa se mueve con sigilo a través de las plantas, acercándose a sus presas. Los tigres corren rápido, pero en distancias largas los chitales pueden correr más. Y por eso, la tigresa necesita acercarse para poder tenderles una emboscada. Los ciervos perciben el peligro. La tigresa persigue a su objetivo con una velocidad que alcanza los 60 kilómetros por hora. Emplea el peso de su cuerpo para abatirlo. Y lo mata con un mordisco en el cuello. Es una muerte brutal, pero rápida. Innecesaria. Los tigres solo logran cazar una de cada 10 veces. Así que esta tigresa puede llevar días sin comer. Y lo más importante, tiene que alimentar a sus cachorros. Con solo unos meses de vida, los cachorros no pueden defenderse por sí mismos, pero su madre tiene que dejarlos cada vez que sale a cazar. Hace menos de un siglo, había tigres diseminados por toda Asia. Pero tristemente, la caza y la pérdida de su hábitat han puesto a esta especie en peligro. Y hoy en día, India es el hogar de aproximadamente el 70% de los tigres del mundo. Aquí, el felino más grande, es reverenciado y tratado como si fuese sagrado. Estos son bailarines folclóricos de la tribu Caruba del Sur. Durante el festival anual Holly de Dusera, los bailarines decoran sus cuerpos y van de pueblo en pueblo realizando la danza del tigre Juli Besha. Sus movimientos imitan el sigilo y la fuerza del gran felino. Y expresan su gran conexión con la fauna con la que comparten el entorno. La cultura india cuenta con un gran respeto por el mundo natural. Pero con una población en continuo crecimiento, es inevitable que los conflictos con la fauna no hagan más que incrementarse. Los Ghats occidentales son una cadena montañosa de más de 1.500 kilómetros que cubren todo el sur occidental de la India. El clima es uno de los más húmedos del país. Una zona con una biodiversidad increíble que se considera como uno de los 10 puntos clave del planeta. Sus junglas densas, bosques y pastizales son el hogar de casi un tercio de la fauna y flora del subcontinente. Entre ellos, de la mayor población del planeta de elefantes asiáticos salvajes. Los elefantes adultos necesitan comer más de 130 kilos de vegetación cada día y recorren grandes distancias en una búsqueda de comida interminable. Esta hembra es la matriarca de la familia. Es la mayor y gobierna una manada compuesta por sus hermanas, sus hijas y sus crías. Su conocimiento de los caminos, las fuentes de agua y los lugares en los que pastar se lo han transmitido desde hace generaciones. Pero aunque hace un siglo, en la cadena montañosa había una gran zona de bosque. Hoy en día, sobrevive menos de una décima parte de lo que era. La zona es perfecta para plantar té. Y ahora las pendientes forman retales de plantación. En ciertas zonas, los humanos han bloqueado las antiguas rutas de los elefantes. Y no les han dejado otra opción que pasar por los estados. Y así comienzan los conflictos directos con el hombre. A veces, la consecuencia son daños materiales. O peor. Cada año, los elefantes matan a 4.000 personas. Por suerte, esta manada se mueve por la jungla. Además de animales grandes e icónicos, como el elefante. Los bosques y junglas de los Ghats occidentales son el hogar de muchos habitantes pequeños. Para estas criaturas, mantenerse ocultas es la mejor manera de continuar con vida. Un dragón volador está perfectamente camuflado para fundirse con la corteza del árbol. Si se mantiene inmóvil, prácticamente desaparece. Pero este ejemplar quiere que le presten atención. Quiere aparearse. Una zona de piel brillante, advierte a las hembras de su presencia. Pero también lo detecta otra maestra del camuflaje. La serpiente de la vid. Es una de las serpientes más finas del mundo. Tiene un cuerpo muy esbelto de dos metros de longitud, pero solo dos centímetros de ancho. Cuando la serpiente se acerca, el dragón siente el peligro y juega sus cartas. Flexiona el pecho y despliega la piel para formar un ala simple pero efectiva. Y así poder huir. Transformándose en un parapente con vida propia. Entre las copas de los árboles, también se esconde uno de los primates más raros del mundo. El macaco de cola de león. Gracias a sus cuerpos oscuros y sus melenas grises, es complicado verlos entre las sombras del follaje. Para estos monos, aventurarse por el bosque es bastante arriesgado. La cama de hojas es un escondite perfecto para un depredador mortal. Una cobra real. La serpiente más venenosa del planeta. Estos reptiles gigantes pueden llegar a medir más de cinco metros. Pero afortunadamente para el macaco de cola de león, los monos no son parte de su dieta. Las cobras reales prefieren otras serpientes. Esta culebra ratonera parece apetecible. La cobra sigue a su presa oliendo con la lengua. Se acerca a su objetivo con una habilidad mortal. Las cobras reales pueden inyectar más veneno que cualquier otra serpiente con un único mordisco. El suficiente para matar a un elefante. En cuestión de minutos, el sistema nervioso de la culebra ratonera deja de funcionar. Mientras su presa se queda en un coma del que nunca se despertará, la cobra se la come entera. Su veneno tiene proteínas que permite que digiera animales con vida. La frontera del norte de la India está coronada por las montañas más altas del mundo. El Himalaya. Abarcan más de 2.500 kilómetros de este a oeste. Y estas increíbles montañas separan la India del resto del continente asiático. Es un reino cruel de hielo y nieve, al que a veces se llama Tercer Polo. Las zonas más altas de estas montañas son increíblemente hostiles. Aquí, las temperaturas pueden alcanzar los menos 40 grados. Y el viento helado alcanza una velocidad de 270 kilómetros por hora. Las condiciones son prácticamente igual de duras bajo la cota de nieve, donde el desgaste produce avalanchas y acantilados afilados. Es difícil creer que alguna criatura podría llamar hogar a este territorio hostil. Pero algunas especies únicas así lo hacen. Entre ellas, el varal. Este intrépido montañero es capaz de mantener los cascos pegados a estas rocas traicioneras. Pero no está solo en estos picos helados. Los varales son presa de un depredador prácticamente mítico e invisible. Un fantasma de estas tierras remotas. El leopardo de las nieves. Un pariente del tigre, precioso, pero escurridizo. Pocas personas llegarán a ver a este animal increíble. Una imagen más común, pero no por ello menos interesante, en este entorno extremo, es el vuelo de los sánsares indios en migración. Para estos pájaros, los altos picos del Himalaya no suponen un obstáculo. La altitud debería matarlos. Pero dos veces al año, realizan este viaje desafiando a la muerte. Y viajan hasta el territorio en el que se alimentan durante el invierno, en el norte de la India, a una altura de más de 7.000 metros. El aire a esta altura es muy fino. Y la mayor parte de criaturas tendrían problemas para respirar. ¿Su secreto? Estos pájaros han desarrollado una fisiología increíble que les permite funcionar con niveles de oxígeno muy bajos. Sus músculos lo emplean de una manera más eficiente que otros pájaros y tienen los pulmones proporcionalmente más grandes. Todas estas características permiten que los sánsares indios crucen cómodamente el Himalaya en solo 8 horas y a una velocidad aproximada de 80 kilómetros por hora. Así, se convierten en el pájaro que vuela a mayor altitud del planeta. Una criatura que se atreve a ir a donde nadie más va. Hasta el techo del mundo. La parte india del Himalaya está prácticamente intacta y sin explorar. Es una de las últimas zonas salvajes del subcontinente. A medida que el terreno va descendiendo desde estos picos montañosos, las rocas dan paso a las praderas alpinas y a bosques densos palpitantes de vida. Aquí podemos encontrar más de la mitad de especies de flora de la India. Y por lo tanto, esta diversidad también da lugar a una variedad muy amplia de animales. Muchos de ellos no pueden encontrarse en ningún otro lugar de la Tierra. Criaturas como el extraño langur dorado. Y el langur de Fer. Estos primates viven en las copas de los árboles y se alimentan de hojas y frutas que encuentran entre el follaje. Rara vez descienden al suelo del bosque, que es donde los espera el peligro. Las pitones indias siempre están en busca de una comida fácil. Pueden alcanzar más de seis metros y sus cuerpos tienen unos músculos muy potentes que pueden arrebatarle la vida a cualquier mono que sea lo suficientemente inconsciente como para ponerse a su alcance. Ni siquiera las copas de los árboles son totalmente seguras. Una pantera nebulosa holgazanea mientras dura el calor de la tarde. Es una trepadora excelente. Así que estos monos tienen que estar alerta. A medida que se acerca la noche, la pantera comienza a despejarse. Y las manadas de monos trepan hacia arriba para poder dormir. Un habitante elusivo de la cadena montañosa ha encontrado un escondite perfecto en los bosques caducifolios de las tierras altas del Himalaya. El panda rojo se ha extendido a esta región desde su tierra de origen en las montañas del suroeste de China. Este macho lleva una vida solitaria y pasa gran parte de su tiempo buscando cañas de bambú y hojas tiernas. Aunque busca comida en el suelo, es un trepador excelente que prefiere la seguridad de los árboles. Es nocturno y pasa las primeras horas de la mañana acicalándose antes de retirarse para dormir durante gran parte del día. El pelaje espeso ayuda a que su hermoso cuerpo pueda mantener el calor en estas zonas altas y cubre hasta la parte de debajo de sus patas. Así que limpiarse es un proceso meticuloso. Pero la presencia de una hembra es más que suficiente para que abandone su rutina de antes de irse a dormir. La hembra solo estará en celo un día en todo el año. Así que esta es una oportunidad que no puede dejar pasar. El macho desciende a toda velocidad y se acerca a su pareja en potencia. y así descubre que no está dispuesta. Su búsqueda de pareja podría llevarle cierto tiempo. En las junglas húmedas de las zonas más bajas del Himalaya la única especie de simios de la India no tiene este tipo de problemas. Es temprano por la mañana y una manada de jibones hulok está de ruta. Su territorio es pequeño y a menudo se solapa con el de otros grupos. Así que las llamadas de defensa son un acontecimiento diario. Es un coro reconocible que ha formado parte de estas junglas desde hace milenios. Los jibones viven en pequeños grupos familiares. Los machos se diferencian por su pelaje negro y sus cejas blancas mientras que las hembras son mucho más pálidas. El pelaje de color crema de las crías se irá oscureciendo gradualmente con la edad. Los jibones son muy ágiles sobre los árboles. Emplean sus largos brazos para colgarse de las ramas a una velocidad de hasta 56 kilómetros por hora. y pueden abarcar hasta nueve metros de un solo salto. Así se han ganado el título de acróbatas temerarios en el mundo de los primates. La espléndida flora y fauna de la India se debe a uno de los sistemas meteorológicos más increíbles del planeta. El poderoso monzón. Cada año los calurosos meses de verano anuncian un diluvio salvavidas cuando el aire cargado de humedad del océano Índico se extiende a través del país gracias a los vientos del sudoeste. Cuando estas nubes de lluvia finalmente colisionan con la gran barrera natural de las poderosas montañas del Himalaya las zonas inferiores se inundan. Aquí en el estado de Megalaya hogar de las nubes en sánscrito ubicado en el noreste cada año caen aproximadamente doce metros cúbicos de lluvias. Es uno de los lugares más húmedos del planeta. Los lugareños soportan tanta lluvia que los ríos se inundan y amenazan con aislar a las comunidades durante meses y meses pero por suerte han encontrado una solución inesperada. Han aprendido a habituar a las raíces de los banianos para que formen unos puentes vivientes maravillosos sobre las zonas inundadas. Los ríos que crecen con la llegada del monzón han creado en esta región unas cataratas increíbles como las impresionantes cataratas de Nocalicay que con 300 metros de caída se erigen como las cataratas más altas de toda la India. Puede que las antiguas montañas de los Ghats occidentales solo alcancen alturas de 1200 metros pero hacen por el sur de la India lo que el increíble Himalaya hace por el norte del país. Ubicadas entre el mar arábico y las llamadas montañas del monzón las praderas cercanas a la costa de Kerala son de las partes más ricas de la India. compuestas por laberintos de canales ríos y lagos. Esta zona es el hogar de una variedad muy amplia de especies de pájaros entre ellos el Milano Brahman. Estos pájaros aprenden a cazar dejando caer hojas y recogiéndolas al poco de aprender a volar pero cuando son adultos sus presas son un poco más difíciles. Finalmente la perseverancia da sus frutos. esta garceta macho está realizando una danza del cortejo muy elaborada. Las escasas plumas diferentes que tiene en la espalda están diseñadas para llamar la atención de las hembras. Es su día de suerte. Las cigüeñas y los pelícanos ya tienen crías hordas de polluelos hambrientos que esperan impacientemente a que sus atareados padres vuelvan para llevarles comida. Pero están rodeados de peligros. En estas aguas habitan los cocodrilos de las marismas. Alcanzan los cinco metros y estos reptiles de aspecto prehistórico cazan tendiendo emboscadas. Cualquier criatura que esté demasiado cerca del borde del agua se juega la vida. Pero este cocodrilo tiene otras cosas en mente. Los cocodrilos tienen la sangre fría y dependen de los elementos para poder mantener su temperatura corporal pasan horas tomando el sol. Como no pueden sudar liberan parte del calor por la boca si se calientan demasiado. En las zonas más populares para tomar el sol a veces las cosas se ponen en ascuas. dos machos dos machos se miden y luchan por la supremacía en este territorio. Las batallas pueden ser brutales. El perdedor se va con el rabo entre las piernas. En el noroeste de la India el gran desierto de Altar forma una frontera natural entre el subcontinente y Pakistán. Abarca más de 1.800 kilómetros cuadrados y es una tierra de calor abrasador y dunas móviles. El desierto cuenta con una sequía casi permanente y las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados. Pocos seres pueden sobrevivir en este entorno tan duro. Pero hay señales de vida en estas arenas abrasadoras. Los escarabajos están muy preparados para vivir en un entorno tan hostil. Es un tenebrío nido. Produce agua metabólicamente y no necesita beber. Corre por este mundo yermo buscando comida constantemente. Los escorpiones son los reyes armados del mundo del desierto y habitan a lo largo de todo el Tar. Pero cuando los crueles vientos del desierto comienzan a soplar todos deben buscar refugio. finalmente la tormenta de arena remite pero se ha cobrado víctimas mortales. Sin embargo para las hormigas del desierto la muerte del escorpión representa una oportunidad. Pero pronto se dan cuenta de que su comida es demasiado grande para cargarla de una pieza. De manera sistemática comienzan a cortar el escorpión en trozos más manejables. y lo transportan hacia su nido. mientras los insectos disfrutan del duro entorno del desierto del Tar la escasez de agua quiere decir que pocos mamíferos pueden vivir aquí. los humanos domesticaron a los camellos por primera vez hace más de 3.000 años. Son el transporte perfecto en esta región inhóspita. sus cascos se extienden cuando entran en contacto con el suelo y funcionan como si fuesen raquetas de nieve sobre la superficie movediza. También puede viajar durante 5 días sin agua ni comida gracias a las reservas de grasa que tienen almacenadas en su joroba. Para los nómadas del Tar los camellos son una parte esencial de su supervivencia y por eso los respetan y cuidan. A pesar de ser una de las zonas más inhóspitas de la India el Tar es la cuna de unos pueblos y ciudades llenos de vida. En uno de ellos el vínculo de la gente con otra criatura va incluso más allá. En el corazón del desierto podemos encontrar el remoto asentamiento de Deshnok. Un templo en la ciudad es un imán para miles de peregrinos hindúes y el hogar de aproximadamente 20.000 ratas. Los adoradores que vienen de visita consideran que estos roedores son los descendientes reencarnados de la diosa milagro Carni Mata. Dar de comer a las ratas del templo es todo un honor. y algunos de los habituales lo llevan a otro nivel. Las ratas sagradas de Carni Mata son un ejemplo sorprendente y extremo de la totalidad del respeto que existe en la cultura india hacia el mundo natural. Las animadas ciudades del desierto del Tar se han convertido en un punto de atracción de una especie particularmente adaptable. En la zona este está Jaipur. esta metrópolis en crecimiento es el hogar de aproximadamente dos millones de habitantes. Su ganado y 40 manadas de macacos resus. los monos recorren las calles de la ciudad y gozan de los beneficios de este oasis hecho por el hombre. Pero la vida no es fácil y si quieren comer a veces tienen que afanarse. el carro de un vendedor ambulante es una oportunidad que hay que aprovechar. Estos ladrones peludos robarán todo lo que puedan coger. Antes de que el dueño pueda hacer algo los macacos huyen con éxito. La vida en las calles es dura pero una manada de 60 miembros ahora vive con comodidad. Se han mudado a un templo dedicado al dios mono Hanuman y ahora viven una vida de lujos. Disfrutan de las generosas ofrendas de los peregrinos y se relajan en las piscinas del templo. Esta descuidada manada disfruta de un estatus privilegiado. Pero a medida que el ardiente verano alcanza su punto culminante la ciudad es golpeada por la sequía. A medida que se agotan los suministros de agua los grifos de la ciudad se bloquean. Y la vida se vuelve cada vez más dura. Pero hay un cambio en el aire. Y los residentes de Jaipur lo notan. El monzón ha llegado. La ciudad se transforma. Las aceras y carreteras mojadas se convierten en rápidos que inundan las calles. Los humanos y los animales celebran la llegada de la lluvia y disfrutan de su mundo compartido que vuelve a estar cubierto de agua. India. Vibrante sobrecogedora y extrema. Un gran país de contrastes increíbles en el que los humanos viven frente a frente con la naturaleza. El hogar de mil millones de personas y parte de la fauna más espectacular del planeta. y el animal más icónico de la India. una tigresa se mueve con sigilo a través de las plantas acercándose a sus presas. los tigres corren rápido pero en distancias largas los chitales pueden correr más y por eso la tigresa necesita acercarse para poder tenderles una emboscada. los ciervos perciben el peligro. La tigresa persigue a su objetivo con una velocidad que alcanza los 60 kilómetros por hora. emplea el peso de su cuerpo para abatirlo y lo mata con un mordisco en el cuello. Es una muerte brutal pero rápida y necesaria. Los tigres solo logran cazar una de cada 10 veces así que esta tigresa puede llevar días sin comer y lo más importante tiene que alimentarse. a sus cachorros con solo unos meses de vida los cachorros no pueden defenderse por sí mismos pero su madre tiene que dejarlos a menudo se dice que la India no es un país sino un continente se extiende desde las cumbres heladas del Himalaya hasta las costas tropicales del océano Índico sus amplias fronteras abarcan una variedad incomparable de ecosistemas y así India es uno de los países con más biodiversidad del planeta la mayor parte de su fauna vive en los bosques verdes del país que ocupan una quinta parte de todo el territorio en este entorno los animales son depredadores o presas y para muchos de estos últimos una buena vía de escape es la mejor forma de defenderse esta verdad es indiscutible para el chital el ciervo más común de la India es la época de apareamiento y a este grupo compuesto en gran medida por madres y sus crías lo siguen varios machos distraídos en busca de la dominancia bajo la luz moteada del bosque las manchas blancas que cubren el cuerpo de los ciervos les proporcionaría camuflaje pero en este terreno abierto no tienen ningún tipo de defensa y tienen motivos para preocuparse estos bosques son el hogar de uno de los depredadores más grandes del planeta el clima es uno de los más húmedos del país una zona con una biodiversidad increíble que se considera como uno de los diez puntos clave del planeta sus junglas densas bosques y pastizales son el hogar de casi un tercio de la fauna y flora del subcontinente entre ellos de la mayor población del planeta de elefantes asiáticos salvajes los elefantes adultos necesitan comer más de 130 kilos de vegetación cada día y recorren grandes distancias en una búsqueda de comida interminable esta hembra es la matriarca de la familia es la mayor y gobierna una manada compuesta por sus hermanas sus hijas y sus crías su conocimiento de los caminos las fuentes de agua y los lugares en los que pastar se lo han transmitido desde hace generaciones pero aunque hace un siglo en la cadena montañosa había una gran zona de bosque hoy en día sobrevive menos de una décima parte de lo que era la zona es perfecta para plantar té y ahora las pendientes forman retales de plantación en ciertas zonas los humanos han bloqueado las antiguas rutas de los elefantes y no les han dejado otra opción que pasar por los estados y así comienzan los conflictos directos con el hombre a veces la consecuencia son daños materiales o peor cada año los elefantes matan a 4.000 personas por suerte esta manada se mueve por la jungla además de animales grandes e icónicos como el elefante los bosques y junglas de los gads occidentales son el hogar de muchos habitantes pequeños para estas criaturas mantenerse ocultas es la mejor manera de continuar con vida un dragón volador está perfectamente camuflado para fundirse con la corteza del árbol si se mantiene inmóvil prácticamente desaparece cada vez que sale a cazar hace menos hace menos de un siglo había tigres diseminados por toda Asia pero tristemente la caza y la pérdida de su hábitat han puesto a esta especie en peligro y hoy en día India es el hogar de aproximadamente el 70% de los tigres del mundo aquí el felino más grande es reverenciado y tratado como si fuese sagrado estos son bailarines folclóricos de la tribu Karuba del sur durante el festival anual Holly de Dusera los bailarines decoran sus cuerpos y van de pueblo en pueblo realizando la danza del tigre Juli Besha sus movimientos imitan el sigilo y la fuerza del gran felino y expresan su gran conexión con la fauna con la que comparten el entorno la cultura india cuenta con un gran respeto por el mundo natural pero con una población en continuo crecimiento es inevitable que los conflictos con la fauna no hagan más que incrementarse los Ghats occidentales son una cadena montañosa de más de 1500 kilómetros que cubren todo el sur occidental de la India de la India